pues hoy les traigo una fiesta de carnes yo así le llamo ya que hago tres diferentes tipos de carnes en un solo sartén si primero voy a cortar en fajitas los visteces de res y los de pollo le voy a poner sal y pimienta y en el aceite bien caliente vamos a empezar aquí a sofreír todo considerando que ya esté cocido dorado como quieran vamos a sacarlos y después yo le agrego la longaniza sin el cuero voy a freír muy bien y cuando yo quiera ya le voy a soltar aquí las fajitas de res y de pollo voy a mezclar muy bien que se doren otro poquito y entonces si ya es hora de agregarle cebolla chiles y champiñones aquí le pueden agregar quitar lo que quieran aquí se vale de todo la cocina es universal no hay reglas a mí me encanta hacerlo de esta manera y le voy a dar unas vueltitas que se sazone todo perfectamente y ahora sí voy a calentar aquí mi pante de tortillas en la hornilla a mí me encantan así las tortillas doraditas hoy no saben súper deliciosas me voy a hacer unos tacos hay que servirse en el plato como quieran hay que darle con todo porque esto está súper delicioso espero les haya gustado la receta los invito a suscribirse a mi canal a seguirme por facebook cállense de los ojos aquí hice una limonada de fresa que sabe súper deliciosa si quieren descubrir cómo la hago síganme los buenos adiós